Gombi, que yo te explique todo esto, te explique que cuando estaba aquí, y siempre quiso que te olvidan la vida, te explique que tu teléfono nunca pararía de sonar, para que las cosas se pusieran malas, te explique que nosotros se mirarían, te explique como sobrevivir de una guerra, hasta la última gota de sudor, te explique que el dinero no te hace, te hace la lealtad a tus amigos, tu familia, lo que nunca te explique fue que ella y yo fue el día que ha muerto, que tú, Laurenti o Liz, tenen un par de pepitazos. Par de pepitazos y te lleva la fea. Fronteando y fronteando y suenan con payoleo Tus canciones en la calle, la gente le bajo el dedo Son comedia viviente, la movie hecha persona Cocodrilos botan fuego, habilidad cabrona Tumba y esa peli, o te enterramos en el fango Tu cara botando humo y de muerte subimos el rango Estrategia bebo, escribiendo desde shorty Amante a los culos y amante a la folio No te prenden, yo te apago, usted brinca de combo en combo De criterio bajo cero y de cara ante el mongo Asustado corre camino, roncando polvo que ganso En los temas se la vive y es un gatito manso Pájame el vocablo, los míos no juegan Te damos corriente, a nadie se lo cuenta Julete lo paro, 23 en la galopeta Lo que llueve es plomo en la carretera Pájame el vocablo, los míos no juegan Te damos corriente, a nadie se lo cuenta Julete lo paro, 23 en la galopeta Lo que llueve es plomo en la carretera Socio, suelta la pepa, de mamón tiene una beca Usted canta una mierda y ese estilo es feca, feca Fronteando el 23 y no hay ticket pa' pedales Te va a quedar sin dientes y sin fosas nasales Pajarritos sin vuelo, por screener yo me cuelo La vida es vertical y el destino es paralelo Mucho fuego, fuego, está mandando la glopeta Dios cuide tu vida y te salve la careta Boki flojo, tira mala, está matando sin bala Dale roncapillón que te va a quedar sin ala, pico y pala Y el carpa al mal olor, yo tengo una demonia que derrite con calor Quemando la brea, somos los que suena Duro en la calle, dándole candela Los huevos te queman, me toca y te queda Un par de pepitazos y te lleva a la fea Quemando la brea, somos los que suena Duro en la calle, dándole candela Los huevos te queman, me toca y te queda Un par de pepitazos y te lleva a la fea Los de la letra, Laurenti Poliri Oye, vayan de la movie esa, mi hermano, que ustedes no son títeres Ustedes van a morir de viejo Gumbi, voces de fuego BDF, Free Lobo Free Lobo, dile man, güey Este la pompa music, dice lo medicinario DJ Gumbi, Laurenti Poliri Los de la letra, Laurenti Poliri BDF, Free Lobo, dile man, güey